Con el alma en pedazos me resigno a perderte Con el alma marchita ya mi vida cambió No te importe que llore, no te importe mi amor No le digas a nadie que lloramos los dos No le digas a nadie que me amaste en la vida Guárdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Pero no se lo digas a nadie mi chiquitita Ya me voy de tu lado para siempre en la vida Ya me voy fracasado arrastrando el dolor Quise hacer de tu vida una eterna ilusión Pero tú no quisiste y escogiste lo peor No le digas a nadie que me amaste en la vida Guárdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Música